Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma. Jesús lo dejó para ti. Rosario Echeverría nos da a conocer el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca. Abre tu corazón y recibe la Divina Misericordia por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bienvenidos hermanos a la Hora de la Divina Misericordia. Hoy meditaremos, hablaremos sobre el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo, que es lo que Jesús le contesta cuando le preguntan. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo. Dice, Bueno, pues aquí Jesús nos está enseñando que los diez mandamientos de la ley de Dios se encierran en estos dos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Porque ustedes recuerdan que los diez mandamientos, pues los primeros tres van dirigidos a Dios. Los otros siete van dirigidos al prójimo. El primer mandamiento nos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Fuimos creados para conocer, amar, servir y adorar a Dios. O sea, para eso Dios nos creó, para que lo amáramos y lo adoráramos. Lo sirviéramos, lo conociéramos. Debemos tener a Dios como lo más importante en nuestra vida. Nada en el universo puede ocupar su lugar. Y este mandamiento, pues nos prohíbe la idolatría, el sacrilegio, la herejía, la superstición, el ocultismo, la adivinación, el horóscopo, las limpias, la santa muerte. Pues todo lo que no es de Dios. El segundo mandamiento nos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Nos pide que respetemos la santidad del nombre de Dios y que no juremos ni juguemos con su nombre. El tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Nos dice que debemos ir a misa todos los domingos, acudir a la santa misa todos los domingos y las fiestas que indique la iglesia en cada país. Esos tres mandamientos van dirigidos a Dios Padre. Los otros siete van dirigidos al prójimo. El cuarto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. Los hijos deben amar, respetar y cuidar a sus padres. Los padres deben educar a sus hijos en la fe cristiana. Los esposos deben ser ejemplo de amor para sus hijos. El quinto mandamiento es no matarás. No debemos ser autores ni cómplices de ningún asesinato. No destruir ninguna vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Ni física ni moralmente debemos de destruirla. Porque a veces con la palabra estamos destruyendo una vida. El sexto mandamiento no cometerás actos impuros. Nos pide que seamos fieles a nuestro cónyuge y no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio sacramental en la iglesia católica. También nos pide que no veamos pornografía y no usar anticonceptivos. O sea, nos prohíbe la pornografía, los anticonceptivos. Pues ustedes pueden buscar en el Catecismo de la Iglesia Católica todo lo que explica este sexto mandamiento. El séptimo mandamiento nos dice no robarás. No podemos tomar las pertenencias de otra persona sin su voluntad. O sea, lo que pertenece a otro, lo que es de otro, no lo podemos tomar. Tenemos que hacer bien nuestro trabajo. No desperdiciar el tiempo. Para las personas, los empleados tienen que usar bien el tiempo de su trabajo. Porque si se les paga, pues deben de merecer realmente su paga. No haber perdido el tiempo. Y luego para las personas que contratan a los demás, o sea, los jefes, pues deben de pagar salarios justos y no caer en la corrupción. Luego el octavo mandamiento nos dice no darás falso testimonio ni mentiras. Siempre decir la verdad. No juzgar, no calumniar, no engañar ni hablar mal de los demás. El noveno mandamiento nos dice no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Nos prohíbe desear al cónyuge del prójimo. Ni tener pensamientos que nos lleven a las relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio. Y el décimo mandamiento nos dice no codiciarás los bienes ajenos. No sentir envidia por los bienes de otros. Agradecer a Dios por lo que Él nos da. Pues bueno, ya vimos que los siete últimos mandamientos, del cuarto al décimo, van dirigidos al prójimo. Y vamos a ver lo que nos explica el catecismo de la Iglesia Católica. Para que sepamos que en la Iglesia se nos enseña bien y se nos explica bien. Es cosa que nosotros pongamos un poquito de interés en buscar en el catecismo para entender bien de qué se tratan estos mandamientos a la ley de Dios. Y por qué Jesús los encierra en estos dos. En amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el alma, con todo el corazón, con todo el cuerpo, con toda la mente. Ponerlo como lo más importante en nuestra vida. Y amar al prójimo como a uno mismo. O sea, nosotros nos debemos amar a nosotros mismos. Cuidar nuestra salud, tratar de estar bien. Y así como nosotros nos amamos a nosotros mismos, amar a los demás, a las personas que nos rodean. Tratar de que esté bien la gente a nuestro alrededor. Perdonando, ayudando, sirviendo. Tratando bien a los demás. Tratando al otro como me gustaría que a mí me trataran. Bueno, vamos a ver lo que nos dice. Nos dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué implica la afirmación de Dios? Yo soy el Señor tu Dios. Esta afirmación de yo soy el Señor tu Dios implica para el fiel guardar y poner en práctica las tres virtudes teologales. Fe, esperanza y caridad. Y evitar los pecados que se oponen a ellas. La fe es creer en Dios y rechazar todo lo que le es contrario. Como por ejemplo la duda voluntaria, la incredulidad, la herejía, la apostasía y el sisma. La esperanza es aguardar confiadamente en la bienaventurada visión de Dios. El día que muramos llegar a Él. Esperamos llegar a Él. Esa es tener esperanza. ¿Sí? Y llegar y recibir su ayuda. Evitando la desesperación y la presunción. O sea, nosotros, si de verdad tenemos esperanza, debemos evitar esta desesperación que a veces nos pone el demonio para que caigamos en esta trampa. ¿Sí? La gente que vive en depresión, desesperada, que no tiene la esperanza puesta en Dios. Y la presunción que es soberbia de parte nuestra. Y luego, la caridad es amar a Dios sobre todas las cosas y rechazar la indiferencia a Dios, la ingratitud a Dios, la tibieza a las cosas de Dios, la pereza o la indolencia espiritual y el odio a Dios, que nace del orgullo. Bueno, ¿qué quiere decir esto de adorarás al Señor tu Dios y al solo darás culto? Las palabras, adorarás al Señor tu Dios y al solo darás culto, supone adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe. O sea, ponerlo a Él como lo más importante en toda nuestra vida y en todo lo creado. Porque todo ha sido creado por Él. Entonces, primero adorarlo a Él y después, pues, servirnos de las cosas que Él nos ha dado, cuidar las cosas que Él nos ha dado, que nos guste, que queramos las cosas que Él nos ha dado, que lo tratemos bien. Pero no adorar las cosas creadas por Él. Hay que adorarlo a Él, pero no adorar lo que Él ha creado. ¿Sí? Eso es reflejo de Él. Dios, nuestro Padre Creador, pues, nos ha dado un mundo maravilloso, lleno de bendiciones espirituales, materiales, físicas, en la naturaleza, pues, en nuestra vida diaria. Pero no adorar esas cosas, solamente adorar a Dios. ¿Sí? Y ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios en todo lo que Él ha creado, en todo lo que Él nos ha dado, en la naturaleza, en el universo, en nuestra familia, en nuestro ser, todos los días. ¿Sí? Pero saber poner el orden en las cosas, primero Dios, y después lo que Él ha creado. Rendirle el culto debido, individual y comunitariamente, a Dios. Rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica. Ofrecerle sacrificios, sobre todo el espiritual de nuestra vida. Unido al sacrificio perfecto de Cristo. ¿Sí? Unir nuestros sacrificios a Jesucristo en la cruz por la conversión de los pecadores. Y mantener las promesas y votos que le hacemos a Dios. Entonces, tenemos que recordar, tener presente que siempre primero es Dios y después todo lo que Él ha creado. ¿Sí? Y en nuestro prójimo ver reflejado a Dios. Por eso tenemos que tratar al prójimo con amor, con paciencia, con caridad, con amabilidad. Porque ahí se encuentra Dios, en nuestro prójimo, en nuestro prójimo, en las personas cercanas a nosotros. ¿Qué es lo que Dios prohíbe cuando manda, no tendrás otro Dios fuera de mí? Con el mandamiento, no tendrás otro Dios fuera de mí. Se prohíbe el politeísmo, la idolatría, que diviniza a una criatura, diviniza el poder, diviniza el dinero, incluso diviniza al demonio. Prohíbe la superstición, que es una desviación del culto debido al Dios verdadero. Y que se expresa también bajo las formas de adivinación, magia, brujería y espiritismo. Hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente católica, practicante, que son supersticiosos. Y que les da miedo pasar debajo de una escalera. Y que les da miedo que se caiga la sala en la mesa. Y que les da miedo el número 13. Dios no es así. Dios es amor. Es nuestro Padre Creador que nos ama. Y nos ama enormemente. Y a Él no le agrada que tengamos miedos, esos miedos que nos infunde el demonio. Y que creamos que por pequeñas cositas que pueden suceder, ¿sí? Como pasar por debajo de una escalera, o por ver un gato negro, o por el número 13, o quién sabe que otras cosas. La gente crea que algo malo le va a pasar. No. Dios es nuestro Padre amoroso. Y tenemos que pensar, si nosotros somos buenos padres con nuestros hijos, y eso que somos unos pobres pecadores, ¿cuánto más Dios que es puro amor? Él nos seguía por estas cosas que son, que nos van infundiendo temor, miedo a Dios. Miedo a Dios. Y ese miedo nos le funde el demonio. El demonio no quiere que nosotros amemos a Dios, ni que lo tengamos como lo más importante en nuestra vida, ni que lo sintamos como nuestro Padre, que es nuestro Padre Creador. Recordemos que Adán y Eva vivían una relación íntima con Dios, lo veían cara a cara. Hablaban con él todo el tiempo. Y después del pecado original, es cuando viene esta ruptura en esta relación entre el hombre y Dios, porque el hombre no le obedece. Deja de obedecerlo. Y le da miedo. Ese miedo se le infunde el demonio, porque sabe que ha hecho algo mal, que no ha obedecido a su Padre que tanto lo ama. Y el demonio le dice, pues, le infunde este miedo de que ten cuidado, porque ahora te va a castigar, ten cuidado, aléjate, ¿sí? Pierde la confianza en Dios. Y eso es, por el pecado original, a Adán y Eva perdieron la confianza en Dios. Y entonces nosotros, cuando no confiamos en Dios, quizás caemos en esas supersticiones, que no son agradables a Dios, que lo ofenden gravemente, porque él quiere que lo amemos por sobre todas las cosas, siempre, ante cualquier situación, y no que estemos guiándonos por cosas que no tienen nada que ver con Dios, ni con el amor que él tiene por nosotros, ¿sí? Cosas como de miedo, que eso nos le infunde el demonio. Siempre que alguien le tenga miedo a Dios, es porque el demonio se ha metido ahí en medio, ¿sí? Entonces, nunca pensar que porque yo soy el número 13, o somos 13 en la mesa, o porque pasé por debajo de una escalera, algo malo me va a pasar. Porque eso no tiene nada que ver con el amor que Dios tiene por nosotros. Esas son cosas, supersticiones, que el demonio nos va metiendo en la cabeza. Y hay gente muy supersticiosa, y van a misa, y comulgan, ¿sí? Y son supersticiosas. Y hay que saber que este pecado ofende gravemente a Dios. Por eso, no a la superstición. Si yo amo a Dios por sobre todas las cosas, tengo que creerle que Él es mi Padre, que Él me ama, y tengo que confiar en Él totalmente. Saber que Él es mi Padre amoroso. No que Él está esperando para ver cuándo caigo en esas cositas pequeñas para que algo me vaya mal. No. Él no es así. Él no seguía así. Esos son criterios mundanos, criterios del demonio. Bueno, no es el amor de Dios por nosotros. Y eso tiene que quedar muy claro, porque hay mucha gente que seguía por esas cosas. Hay mucha gente que hace adivinación, ¿sí? Que lee el horóscopo, y que va al café, y después van a misa y comulgan. No. Esto no le agrada a Dios. Porque, ¿por qué yo tengo que tratar de adivinar cómo me va a ir en la vida? No. Yo tengo que confiar en la divina providencia. Si yo vivo en gracia de Dios, acercándome todos los domingos a misa, confesándome una vez al mes, teniendo a Dios como lo más importante en mi vida, obviamente tengo que confiar en Él. No tengo que andar tratando de adivinar cómo me va a ir, adivinar si voy a conseguir trabajo, adivinar si voy a tener novios y me voy a casar. Eso es pura cosa metida del demonio en nuestro corazón, en nuestra mente. Cuidado. Cuidado porque se ofende a Dios. Es un dolor muy grande para el corazón de nuestro Padre. El que tanto nos ama y nos quiere llenar de bendiciones, pues nosotros le cerramos la puerta con estas prácticas de superstición, de idolatría, de adivinación, de horóscopos, todo esto que no es de Dios, que viene del demonio. Tenemos que aprender a confiar en su divina providencia. Pues luego nos dice, ¿qué prohíbe esto de tener a Dios sobre todas las cosas? Nos prohíbe la irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con palabras o hechos, en el sacrilegio que profana a las personas y las cosas sagradas, sobre todo en la Eucaristía, en la simonía que intenta comprar o vender realidades espirituales. O sea que hay que tener mucho cuidado con esto. Porque hay gente que practica o hace sacrilegios profanando cosas sagradas, y especialmente la Sagrada Eucaristía, que es esta Dios vivo. Y también que caen en la simonía, porque empiezan a hacer comercio con las cosas espirituales, con las cosas de Dios. También este mandamiento nos prohíbe el ateísmo, porque el ateísmo es rechazar la existencia de Dios, es decir, que Dios no existe, apoyándose frecuentemente en una falsa concepción de la autonomía humana, o sea, haciéndose, creyendo que uno salió de la nada, que fuimos creados de la nada, y que no necesitamos a nadie, que vivimos solos, que todo depende de nosotros, que no necesitamos a Dios. Gravísimo. Y eso es cuidado, porque hay gente que cae en el ateísmo, y que ateístamente fueron bautizados en la fe católica, y luego por orgullo, por soberbia, rechazan a Dios, rechazan la existencia de Dios, y creen ellos que fueron creados de la nada. Y así hay muchos hoy en día, por pura soberbia. Hay que rezar por ellos. Bueno, y creen que todo lo pueden solos, no se dan cuenta que todo está en manos de Dios. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, actuar bien según lo que Dios quiere de nosotros, cumpliendo los diez mandamientos de la ley de Dios, que Él nos dejó, y los censuraron estos dos, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. Pero tenemos que saber que necesitamos siempre de Dios, que Él es nuestro Padre, que Él es quien nos da todo lo que necesitamos cada vez que le pedimos, y que nos da todo lo que necesitamos también a la gente que es atea, y que lo ha rechazado, que ha sido bautizada en la fe católica, y que Dios le sigue dando alimento, trabajo, salud, familia, bendiciones cada día, para que entendamos cuánto Dios nos sigue amando, aunque haya gente que lo rechace, aunque haya gente bautizada y educada en la fe católica, que rechaza a Dios, y que se llama atea, haciéndose creer, y haciéndole creer a la gente que Dios no existe, pues Dios le sigue dando bendiciones a esa gente, siguen recibiendo bendiciones de parte de Dios diariamente, entonces, todo esto es una prueba del amor tan grande de Dios por nosotros, por toda la humanidad, por todos los seres humanos, que Dios a todos nos ama, y luego también, este mandamiento rechaza, el agnosticismo, según el cual, nada se puede saber sobre Dios, y que abarca el indiferentismo y el ateísmo práctico, o sea, esta es la gente que cree que no podemos saber nada de Dios, ¿sí? y es la gente indiferente a Dios, y son los ateos prácticamente, o sea, los que practican el ateísmo, bueno, pues nosotros tenemos que aprender hoy en día, que lo más importante en nuestra vida diaria, es tener a Dios como lo primero, Él lo primero, todo lo demás será dado por añadidura, siempre Dios lo primero, por eso Jesús nos lo encierra así, en amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos, y si Jesús nos deja esta enseñanza, a través del Evangelio de San Juan, pues es porque quiere que nosotros así lo vivamos, y así lo creamos, que seamos hijos agradecidos con Dios, desde que despertamos, decirle gracias Padre mío, por otro día más de vida, por la salud, por el trabajo, porque me das tantas bendiciones cada día, porque tengo tantas cosas buenas que tú me das, mientras más agradecidos seamos con Dios, más bendiciones nos darán, porque es un Padre amoroso, pero quiere que seamos agradecidos con Él, que lo tomemos en cuenta en nuestra vida diaria, que no seamos esos ateos, soberbios que lo rechazamos, porque de esos está lleno en el mundo, y le duele enormemente a Dios, entonces los que ya lo conocemos, y sabemos cuánto Él nos ama, seamos hijos agradecidos, seamos recíprocos en el amor con Él, por tantas bondades que nos da cada día, y vamos a ver lo que Santa Faustina nos enseña, nos enseña sobre el amor a Dios, ustedes saben que todos los santos, se distinguen en practicar las virtudes, y ciertas virtudes de forma heroica, pero todos practican, el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, pueden dar su vida por amor a Dios, ellos se dedican a evangelizar por amor a Dios, entregan su vida al sacerdocio, o son religiosas por amor a Dios, muchas se dedican quizás a enseñar por amor a Dios, a confesar por amor a Dios, a ir de misioneros a islas lejanas por amor a Dios, a cuidar enfermos, leprosos por amor a Dios, a dar su vida como mártires por amor a Dios, entonces todos los santos, si se distinguen en el amor a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo, eso todos, no hay ningún santo que no se practique estas virtudes, de amar a Dios por sobre todas las cosas, estos mandamientos que son los más importantes, y al prójimo como a uno mismo, vamos a ver que nos dice Faustina, ella dice, oh Jesús, me das a conocer y entender en qué consiste la grandeza del alma, no en grandes acciones, sino en un gran amor, es el amor que tiene el valor, y él confiere la grandeza a nuestras acciones, aunque nuestras acciones sean pequeñas y comunes de por sí, a consecuencia del amor, se harán grandes y poderosas delante de Dios, gracias al amor, o sea que yo, amando a Dios por sobre todas las cosas, poniéndole a él como lo más importante en mi vida, practicando, viviendo, los diez mandamientos de la ley de Dios, si yo hago cositas pequeñas en mi casa, cosas que nadie considera que son importantes, cositas como hacer el aseo, limpiar la casa, preparar la comida, cuidar a un enfermo, cuidar a los niños, todo eso, que a lo mejor alguien diría, eso es algo insignificante, pues es valiosísimo a los ojos de Dios, si yo lo hago por amor a Dios, valiosísimo, y esa persona se puede hacer santa, de esa forma, hay ciertos santos que son así, muy humildes, muy sencillos, apenas están instruidos, y ellos, por amor a Dios, ofrecen todas sus acciones cada día, y ahí se hacen santos, y nosotros estamos todos llamados a ser santos, esa es la realidad, para entrar al cielo hay que ser santo, si no, pues nos tocará un purgatorio muy largo, quienes entran al purgatorio, los que se condenen, pues ya, ya no hay vuelta atrás, pero, si queremos evitarnos purgatorio, pues empecemos desde ahora, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos, y empezar a ofrecer nuestra vida diaria, con todas estas pequeñas acciones de cada día, cosas que todo el mundo diría, tú no haces nada importante, no importa, para Dios, si es importante lo que hacemos, cosas pequeñitas de cada día, ser amables con los demás, instruir a quien no sabe, ayudar a quien lo necesita, servir a los demás, de todo tipo de formas hay, y cosas que nadie le va a llamar la atención, no importa, no es necesario que nadie se entere, lo importante es que Dios lo ve, Dios que es nuestro Padre amoroso, Él ve todo, Él ve la intención de nuestro corazón, Él ve la intención de nuestras obras, de nuestras palabras, y si yo diario, que tengo que hacer cositas en mi casa, trabajos en mi casa, aseo, cuidar enfermos, cuidar niños, lo que sea, o vivir en una familia que a lo mejor es difícil, y trato de vivir en silencio, en armonía, en paz, tratando de ayudar y de servir a los demás, todo eso ofreciéndoselo a Dios, Él ve todo eso, y nos vamos haciendo santos, cuando le ofrecemos a Dios nuestra vida diaria, y mejor aún si se lo ofrecemos, unido a Jesucristo en la cruz, por la conversión de los pecadores, pero siempre que sea todo por amor a Dios, eso es lo que nos enseña Santa Faustina, nos dice, oh Jesús mío, yo comprendo bien que mi perfección no consiste, en que me recomiendas realizar estas grandes obras, o no, la grandeza del alma no consiste en esto, sino en un gran amor hacia ti, oh Jesús entiendo en el fondo de mi alma, que las más grandes obras, no pueden compararse con un acto de amor puro hacia ti, deseo ser fiel a ti, y cumplir tus deseos, y aplico las fuerzas y el intelecto, en cumplir todo lo que me mandes, oh Señor, pero no tengo ni una sombra de apego, cumplo todo esto porque esta es tu voluntad, todo mi amor está, anegado completamente, no en tus obras, sino en ti mismo, oh Creador mío y Señor, o sea Faustina entendía perfectamente, que la perfección consiste, no en realizar grandes obras, sino en la grandeza del alma, que es hacer todo por amor a Dios, todo por amor a Dios, entonces la grandeza del alma es hacer todas nuestras obras por amor a Dios, no grandes obras, porque Faustina, ustedes recuerdan que Jesús le había pedido que se encargara de pedirle al sacerdote, que instaurara la fiesta de la Divina Misericordia, que pintara la imagen, que se diera a conocer todo el mensaje de la Divina Misericordia, que fue una gran obra, muy, muy grande, muy importante para toda la Iglesia Católica, bueno, pero ella se daba cuenta que la importancia, para ser santos y para ser agradables a Dios, no hay que hacer grandes obras, sino que lo pequeño que hagamos, que sea todo por amor a Dios, con amor a Dios, amando a Dios, poniendo a Dios como lo más importante en nuestra vida diaria, y deberíamos de platicar con Él todo el tiempo, todo el día, una cosa es cuando estamos en la Iglesia, podemos ir a misa diario, es muy bueno, yo trato de hacerlo, les recomiendo que lo hagamos, porque así uno va alimentando el alma, con la Palabra de Dios, con la Eucaristía, quedándose un rato en la adoración, en frente del Sagrario, acompañando a Jesús, pero cuando uno ya sale al mundo, a las actividades de cada día, uno puede seguir platicando con Dios todo el día, tomándolo en cuenta todo el día, en todo momento, para cada situación que nos va poniendo, cada cosa que su mano nos dé cada día, eso es lo que tenemos que aceptar, sabiendo que es su voluntad, todo lo que su mano nos da cada día, y aceptarlo con amor, y hacerlo todo por amor a Él, y con amor hacia Él, y van a ver ustedes como nuestra vida empieza a cambiar por completo, cuando ponemos a Él como lo más importante en nuestra vida, y por amor a Dios, amar al prójimo, por amor a Dios, no criticar, por amor a Dios, no juzgar, por amor a Dios, quedarme callada y no decir nada, por amor a Dios, ser una buena persona, tratar de esforzarme de ser amable con los demás, por amor a Dios, amar al prójimo, tratar de amarlo como yo me amo a mí misma. Nos dice nuevamente Faustina, amor, amor, y una vez más amor de Dios, no hay nada más grande que Él, ni en el cielo, ni en la tierra, la mayor grandeza es amar a Dios, la verdadera grandeza está en el amor de Dios, la verdadera sabiduría es amar a Dios, todo lo que es grande y bello, está en Dios, fuera de Dios no hay ni belleza ni grandeza, oh sabios del mundo y grandes intelectos, reconozcan que la verdadera grandeza está en amar a Dios, oh cuánto me sorprendo que algunos hombres se engañen a sí mismos, diciendo que no hay eternidad. Eso es muy triste, imagínense que esto pasaba en la época de Santa Faustina, pues mucho peor ahora, ahora que hay cantidad de gente atea, que rechaza a Dios, y que han sido bautizados en la fe católica, sé que se le han enseñado los mandamientos de la ley de Dios, es gente que ha conocido, y ha recibido los sacramentos, y ellos tristemente hay muchos que rechazan a Dios, pues para ellos va este mensaje, de cuánto Dios nos ama, de cuánto, que lo más importante es el amor a Dios, no hay nada más importante que amar a Dios, esa es la verdadera grandeza, está en el amor de Dios y el amor a Dios, y la verdadera sabiduría es amar a Dios, y todo lo que es grande y bello está en Dios, fuera de Dios no hay ni belleza ni grandeza, y por eso Faustina le dice a los intelectuales, que reconozcan que la verdadera grandeza está en amar a Dios, ella se sorprendía mucho que había hombres en esa época, que se engañaban a sí mismos diciendo que no había eternidad, pues hoy en día hay muchos más que en esa época seguramente, pues tenemos nosotros que rezar por ellos, porque ellos han sido engañados por la astucia del demonio, los ha engañado haciéndoles creer que lo importante es todo lo intelectual, saber mucho y no Dios, y creerse mucho, esas personas tristemente tienen soberbia intelectual, y tristemente les falta el amor, el amor a Dios, el amor al prójimo, es muy triste porque esas personas, si no rezamos por ellos, solo Dios sabe cómo será su juicio, por eso tenemos que rezar por ellos, por la conversión de todos ellos, por amor a Dios, rezar por la conversión de todos los que han rechazado a Dios, conociéndolo, habiendo recibido los sacramentos, nos dice nuevamente Faustina, hoy cuando la majestad de Dios me inundó mi alma, conocí que el Señor, aunque tan grande, tiene una predilección por las almas pequeñas y humildes, cuanto más profundamente se humilla el alma, tanto más amablemente el Señor se acerca a ella, uniéndose a ella estrechamente, la eleva hasta su trono, feliz el alma que el Señor mismo defiende, he aprendido que solamente el amor tiene valor, el amor es una cosa grande, nada puede compararse con un acto del puro amor de Dios, ninguna obra, o sea, Faustina se daba cuenta, que aunque Dios es tan grande, es la majestad misma, él tiene una predilección especial por las almas pequeñas y humildes, porque las almas pequeñas y humildes, son las que reconocen que necesitan a Dios, las almas pequeñas y humildes, sencillas, son las que buscan a Dios, porque se saben que por sí mismos no pueden nada, las almas que saben poco, que tienen poco, que han recibido poco conocimiento intelectual, pues esas almas son las predilectas de Dios, porque esas almas son las que se sienten necesitadas de Dios, y es lo que él quiere, que nosotros lo necesitemos, que reconozcamos que lo necesitamos, que lo amemos, que lo pongamos como lo más importante en nuestra vida, no que seamos soberbios y que nos creamos nosotros lo más importante del mundo, como hay gente que se siente así, eso es lo más triste y doloroso para Dios, el orgullo y la soberbia de la gente, entonces por eso a Dios le agrada especialmente la gente sencilla, humilde, así es como tenemos que ser, los santos todos han sido humildes, todos han sido sencillos, cuanto más profundamente se humilla un alma, tanto más el Señor se acerca a esa alma, uniéndose a ella estrechamente, le eleva hasta su trono, creemos que Dios se acerque a nosotros y nos eleva hasta su trono, pues tenemos que empezar a practicar la humildad, la sencillez, la pequeñez de corazón, saber que somos nada, que todo lo bueno que tenemos en nuestra vida se lo debemos a Dios, que Él nos lo ha dado, hasta las habilidades para diferentes cosas, todo nos lo ha dado Él, entonces sabernos necesitados de Dios siempre, tenerlo a Él como lo más importante en nuestra vida y buscarlo constantemente todos los días en nuestra vida, y así Él nos elevará hasta su trono, Faustina nos dice que feliz el alma, que el Señor mismo defiende, y que ella ha aprendido que solamente el amor tiene valor, el amor es una cosa grande, nada puede compararse con un acto de puro amor a Dios, un acto pequeño que nosotros hagamos solamente por amor a Dios, es lo que más le agrada a Él, que nadie más se entere de ese acto que hemos hecho, ya sea limpiar la casa, cuidar a un enfermo, arreglar algo, servir, lo que sea, lo que cada quien pueda hacer, hacerlo en silencio, sin que nadie se entere y decirle, Señor mío, es por tu amor, por ti lo hago, esto que me cuesta tanto, cuidar a un enfermo, visitar a un enfermo, ir a la cárcel, ayudar a quien lo necesita, ser paciente con los defectos de alguien en nuestra familia, eso que tanto nos cuesta, bueno, o dar de comer a alguien que no tiene, o dar vestimenta a alguien que no tiene ropa, todo eso hacerlo en silencio, que nadie se entere y decirle, Señor, lo hago por tu amor, por amor a ti, y eso es un acto de amor a Dios, un acto de puro amor a Dios, y eso es lo que más agrada a Él, que por amor a Él, seamos misericordiosos con los demás, o rezar por los demás, también importantísimo, ¿sí? nos dice nuevamente Faustina, mientras vivimos, el amor de Dios crece en nosotros, debemos procurar el amor de Dios hasta la muerte, he conocido y he experimentado que las almas que viven en el amor, se distinguen por una gran perspicacia en el conocimiento de las cosas divinas, tanto en su propia alma como en las almas de los demás, también las almas simples, sin instrucción, se distinguen por sabiduría, o sea que mientras nosotros estamos viviendo, el amor de Dios crece en nosotros, así debe de ser, que crezca el amor de Dios en nosotros, el amor de Dios, el de Él hacia nosotros y el de nosotros hacia Él, ¿sí? nosotros debemos de amar a Dios cada día más, y debemos procurar el amor de Dios hasta la muerte, o sea, amarlo hasta el día que Él nos llame a su presencia, y Faustina se daba cuenta que las almas que viven en el amor, se distinguen por ser mucho más perspicaces, o sea, tener este sentido especial, este conocimiento especial de las cosas divinas, o sea, mucho más sensible a todas las cosas divinas, las almas que más aman a Dios, ¿sí? las almas más sencillas, y dice que tanto en su propia alma como en las almas de los demás, esas almas sencillas, las almas que viven amando a Dios por sobre todas las cosas, son las que más entienden de las cosas de Dios, nos dice que también las almas simples, aunque no tengan ninguna instrucción, se distinguen por sabiduría, esta sabiduría de Dios, claro, porque Dios se complace en dar su sabiduría a las almas sencillas y humildes, porque ellas no se adueñarán de este don de Dios, quizás una persona tan instruida, si empieza a entender las cosas de Dios, quizás se adueñe y dice, esto lo supe yo por mí mismo, y no porque Dios me lo hizo saber, no porque Dios me dio este don de entenderlo, ¿sí? una persona sencilla, humilde, entenderá, reconocerá que todo lo que ha aprendido en la vida, de cosas de Dios, cosas relacionadas con lo espiritual, con la iglesia, todo lo que nos hace sensible a la vida espiritual, y entender todas las cosas de Dios, este entendimiento de las cosas de Dios en nosotros, lo entendemos, esa persona sencilla y humilde, entiende y reconoce que esto es un don que Dios le ha dado, no lo toma como suyo, no lo toma como que Él lo descubrió, no, por eso la gente tiene que mantenerse en la humildad, en la sencillez, y poner siempre a Dios como lo más importante, y reconocerlo que todo lo bueno en la vida nos viene de Él, y que Él nos da toda la sabiduría, todo lo bueno, y todas las bendiciones que nos da cada día, las formas de vivir, las instrucciones, el trabajo, el dinero, todas las bendiciones que Dios nos da, son regalos de Él hacia nosotros, hasta incluso la habilidad que cada persona tiene para trabajar, para esforzarse más, para ser más apta en ciertos trabajos, para tener mayor facilidad en el conocimiento, en el estudio, todas esas habilidades nos las da Dios, pero nos las da, para que ayudemos a los demás, para que lo amemos a Él, que le agradezcamos todo lo que Él nos da, y ayudemos a los demás con esas dones, esas habilidades que Él nos da, no es para que nos adueñemos de eso, y nos digamos, es que yo soy tan inteligente, porque así soy, porque yo soy capaz, no, es que Dios nos dio esa capacidad, Dios nos dio esa inteligencia, Dios nos dio esa habilidad, entonces, reconocer que todo está en manos de Dios, que Él nos ha dado todo lo bueno en nuestra vida, que Él es nuestro Padre amoroso, pero nos da todo eso bueno para que lo sirvamos a Él, y sirvamos al prójimo, para que lo amemos a Él, y amemos al prójimo, nos dice Faustina, oh Jesús mío, qué difícil es soportar este tipo de sufrimientos, nos lo dice, porque aquí a ella le toca experimentar, el amor al prójimo, que Jesús le está poniendo esta prueba, así como nos la pone a nosotros cada día, con diferentes personas, ella dice, si alguien maldispuesto contra mí, me causa alguna molestia, me duele menos, pero no puedo soportar, si alguien me muestra su amabilidad, y pone trabas a cada paso, qué gran fuerza de voluntad es necesaria, para amar a tal alma para Dios, a veces uno tiene que llegar hasta el heroísmo, para amar a tal alma como Dios manda, si el contacto con esa persona fuera escaso, sería más fácil soportarlo, pero cuando se vive juntos, y se experimenta eso a cada paso, es necesario un gran esfuerzo, pues aquí Faustina nos dice, lo difícil que es soportar a una persona, que por un lado se hace muy amable con ella, y por otro lado, le pone trabas, cada momento que puede, cada vez que puede, la molesta, la estorba, le hace la vida difícil, y además Faustina nos dice, sería fácil si esa persona no viviera, junto con ella, en la misma comunidad, o nosotros en nuestra familia, pero si vive con nosotros, pues se requiere un gran esfuerzo, para ser paciente, para ser caritativa, pero Dios permite estas situaciones en nuestra vida, para que nosotros practiquemos el amor al prójimo, es muy fácil, amar a las personas que están a nuestro lado, y nos hacen la vida fácil, y nos aman mucho, y nos ayudan en todo, eso es facilísimo, pero tenemos que además amar, a quienes nos hacen la vida difícil, a quienes nos cuesta, a quienes nos molestan, a quienes nos hacen, nos ponen trabas en distintas situaciones, como le pasaba a Faustina, entonces ese es verdaderamente el amor al prójimo, cuando amamos, y rezamos, y ayudamos, y servimos, a quien nos hace mal, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en el colegio, en donde sea, solo Dios sabe, pero Él lo permite por algo, por algo y para algo, para irnos santificando, para que seamos, verdaderos amantes del prójimo, y por amor a Él, amemos a ese prójimo, que nos hace difícil la vida, escribe Faustina, donde hay una verdadera virtud, allí debe haber también sacrificio, toda la vida debe ser un sacrificio, las almas pueden ser útiles, únicamente por medio del sacrificio, mis relaciones con el prójimo, pueden traer gloria a Dios, a través del sacrificio de mí misma, sin embargo, en este sacrificio, debe haber el amor a Dios, ya que en el todo se centra, y adquiere valor, o sea, para que una virtud de verdad, sea virtud y agradable, a los ojos de Dios, tiene que haber sacrificio, de parte nuestra, y hacerlo siempre por amor a Dios, lo que sea, cada quien en su familia, en su trabajo, en su vida diaria, puede empezar a darse cuenta, cuando le cueste algo, pues ofrecer este sacrificio, y decirle, Dios mío, te ofrezco esto que tanto me cuesta, esta situación, este problema, esta persona, te lo ofrezco, el vivir a su lado pacientemente, por amor a ti, quiero amarlo a Él, por amor a ti, quiero ser paciente con Él, y así, esforzarnos en nuestra vida diaria, para ser agradables a Dios, para amar al prójimo, como Él nos ama, para esforzarnos en, en estas virtudes, especialmente en la virtud del amor, dice Faustina, En ese momento, el Señor me ha hecho saber, lo celoso que es de mi corazón, y Jesús le dice, cuando aún, entre las hermanas, te sientas sola, sabes que deseo, que te unas a mí, más estrechamente, me importa, cada latido de tu corazón, cada destello de tu amor, se refleja en mi corazón, estoy sediento de tu amor, y Faustina le dice, sí, oh Jesús, pero mi corazón, tampoco sabría vivir sin ti, porque aunque me ofrecieran, los corazones de todas las criaturas, ellas no saciarían, los profundos deseos, de mi corazón, pues Faustina estaba, en un momento rodeada, de las hermanas, sí, y a lo mejor, se sentía sola, por eso Jesús le dice esto, le dice, cuando aún, entre las hermanas, te sientas sola, debes saber, que deseo, que te unas a mí, más estrechamente, y eso nos puede pasar a nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria, que a lo mejor, estamos rodeados de gente, pero nos sentimos solos, porque a lo mejor, esas personas, no nos comprenden, no nos ayudan, nos hacen la vida difícil, lo que sea, cada quien sabe, saber que en ese momento, tenemos que unirnos, estrechamente a Dios, platicar con Él, tomarlo en cuenta, en nuestra vida, amarlo, y sentir su amor, por nosotros, dejarnos amar por Él, saber que Él, siempre está a nuestro lado, ¿sí? a Él le importa, cada latido de nuestro corazón, cada destello, de nuestro amor, se refleja en su corazón, y Él está sediento, de nuestro amor, Él quiere que lo amemos, ¿sí? y Faustina le dice, que aunque estuviera, tuviera el corazón, de todos los seres humanos, de la tierra, no saciarían el amor, que ella necesita de Dios, que ella tiene a Dios, ¿sí? los profundos deseos, que ella siente, de Dios, y así debería ser de nosotros, no por estar rodeados, con tanta gente, en el mundo, como a veces nos sucede, olvidarnos de Dios, no, si estamos rodeados de gente, de todos modos, platicar con Dios, íntimamente, podemos hacerlo, hacer momentos de silencio, mientras estamos rodeados de gente, y decirle, Señor, ayúdame con esta persona, quiero platicar con ella, ayúdanos en esta situación, así, pedirle ayuda, alabarlo, bendecirle, decirle cuánto lo amamos, decirle que no lo olvidamos, decirle que lo tenemos presente siempre, aunque estemos en una fiesta, en una comida, en una situación, rodeadas de personas, no importa, siempre ponerlo a Él, como el centro de nuestra vida, tenerlo como lo más importante, en nuestra vida, y van a ver ustedes, cómo todo se hace fácil, en nuestra vida, cuando lo ponemos a Él, como lo más importante, van a ver cómo todo cambia, en nuestra vida diaria, dice Jesús, y nos lo dice a cada uno de nosotros, discípula mía, ten un gran amor, para aquellos que te hacen sufrir, haz el bien, a quienes te odian, y entonces Faustina le dice, maestro mío, si tú ves que no les tengo, el sentimiento del amor, y eso me entristece, y Jesús le respondió, el sentimiento, no siempre está en tu poder, si tienes el amor, lo reconocerás, por si tras experimentar disgustos, y contrariedades, no pierdes la calma, sino que rezas por aquellos, que te han hecho sufrir, y les deseas todo lo bueno, ¿sí? Entonces, esto nos dice Jesús, a cada uno de nosotros, que debemos tener un gran amor, para todos aquellos, que nos hacen sufrir, y hacer el bien, a quienes nos odian, y eso es algo, que nos cuesta enormemente, y tenemos que pedirle ayuda a Jesús, obviamente, pedirle ayuda a Jesús, y a la Virgen María, ¿sí? Que queremos amar al prójimo, como nos amamos a nosotros mismos, por amor a Dios, queremos amar al prójimo, ¿sí? Sabemos que eso es lo que Dios quiere de nosotros, pero necesitamos siempre su ayuda, y a veces nos cuesta mucho, como le decía Faustina, Señor, tú ves que no les tengo, el sentimiento de amor, y eso le entristecía a Faustina, Faustina quería amar a esa persona, pero no podía, ¿sí? Pero ella quería hacerlo, y Jesús le dijo, y nos lo dice a nosotros, ¿eh? Nos dice que el sentimiento, no siempre está en nuestro poder, pero si tenemos el amor, lo reconoceremos, por si experimentamos algún disgusto, y contrariedad con alguna persona, no perder la calma, seguir con paz en el corazón, no enojarnos, y rezar por aquellos, que nos han hecho sufrir, y desearles todo lo bueno, o sea, cuando una persona, que no nos cae bien, tratamos de que nos caiga bien, pero a veces no podemos, pues bueno, a lo mejor esa persona, nos hace algo, que nos hace sentir mal, otra vez nos hace algo, que nos molesta, pues no enojarnos, no perder la paciencia, no perder la paz del corazón, rezar por esa persona, y tratar de hacerle algo bueno, a esa persona, y así, estamos amando de verdad al prójimo, como Dios quiere, que lo amemos, o sea, eso es verdadero amor al prójimo, Jesús nos dice, que si tu alma está llena del fuego de mi puro amor, entonces todas las dificultades desaparecen como la niebla bajo el rayo del sol, y tienen miedo de atacar tal alma, y todos los adversarios temen meterse con ella, porque sienten que esa alma es más fuerte que el mundo entero, entonces si nuestra alma está llena del fuego del amor a Dios, y del puro amor de Dios, entonces todas las dificultades van a desaparecer, como la niebla bajo el rayo del sol, y las personas que no nos quieren tendrán miedo de atacarnos, los demonios tendrán miedo de atacarnos, a esas almas que están llenas del amor a Dios, y del amor al prójimo, y todos los adversarios temerán acercarse con esa alma, porque sienten que esa alma es más fuerte que el mundo entero, ¿por qué? porque esa alma está llena del amor a Dios, entonces si nosotros nos llenamos de amor a Dios, y por amor a Dios amamos al prójimo, todos los adversarios y los demonios que nos quieran atacar, no lo harán, no podrán, porque estamos unidos a Dios, y Dios nuestro Padre estará en nosotros, siempre, cuidándonos, protegiéndonos, pues y otra vez Jesús le dice a Faustina, has de saber que cualquier cosa buena que haces a cualquier alma, la acojo como si lo hubieras hecho a mí misma, y le pregunta, ¿rezas por los enemigos? ¿deseas el bien a quienes te han entristecido, o te han ofendido de cualquier modo? ¿es mi amor lo que te guía en el amor al prójimo? esto es para que nosotros lo pensemos, ¿es por amor a Dios que yo amo al prójimo, o por otros intereses? si quiero que sea un verdadero amor, tiene que ser por amor a Dios, tengo que rezar por los enemigos, tenemos que desear el bien a todos los que nos han entristecido, o nos han ofendido, de cualquier modo, y cualquier cosa buena que hagamos, a cualquier alma, Jesús la acoge como que lo hubiéramos hecho a él, por eso es tan importante el amor a Dios, y por amor a Dios, amar al prójimo, eso es la base de la santidad, amar a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo con nosotros mismos, y Jesús por último nos pide estas tres virtudes para ser santos, humildad, pureza de intención, y amor, y nos dice que no hagamos nada más, sino que él exija lo que él exige de cada uno de nosotros, y aceptemos todo lo que su mano nos da, que tratemos de vivir en el recogimiento para oír su voz, que es tan bajita que solo la pueden oír las almas recogidas, pues él nos está diciendo que practiquemos estas tres virtudes, humildad, pureza, pureza de intención, pureza en el corazón, pureza en todo lo que hagamos, que solo sea todo para agradar a Dios, y amor al prójimo, amor a Dios, y por amor a Dios, amor al prójimo, y así podremos llegar a ser santos como él quiere que seamos, que todo sea siempre por amor a Dios, por amor a Dios, hacer todas nuestras obras, todo nuestro trabajo diario, nuestra vida diaria, todo nuestro servicio, todo lo que hagamos, las cosas más pequeñas, por amor a Dios, comerme la comida que no me gusta, por amor a Dios, ser amable con alguien que no me, es amable conmigo, por amor a Dios, servir a alguien, por amor a Dios, ayudar a alguien, por amor a Dios, enseñar al que no sabe, por amor a Dios, rezar por la conversión de los pecadores, por amor a Dios, porque él quiere que todas las almas se salven, él sufre cada vez que el alma se condena, y si yo de verdad amo a Dios por sobre todas las cosas, quiero que todas las almas entren al cielo, que nadie se condene, porque Dios va a estar feliz, mientras más almas entren al cielo, entonces toda nuestra vida que sea guiada por estos dos mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos, y siempre diciéndole, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Faustina Kowalska recibió el mensaje que puede cambiar tu alma, Jesús lo dejó para ti, Rosario Echeverría nos da a conocer, el mensaje que el Hijo de Dios le dio a esta santa religiosa polaca, abre tu corazón y recibe la divina misericordia, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.